¿Te despidieron? A estas alturas estás para medidas de emergencia, hija En primer lugar, el señor de los milagros Hagamos un brindis Por los nuevos retos Y porque todos nos importe un carajo, ¿qué tal? ¡Eso! ¡Me encanta! José es mi amigo, nada más ¡Pati y yo somos patas! Nada más, yo no quiero cagar, estamos bien así Patas al hombro, será Estoy templado, chata Estoy templada Señorita, ¿y las maletas? ¡Ay! Vengo a mudarme hasta que nazca Un pericotito gracioso y bonito ¿Me vas a decir que el Ricardo no te ha servido tu almuerzo todavía? ¡Richi! Justo, ahí está mi viejita ¡Marianita! Finalmente nos conocemos ¡Qué linda! ¡Ragia! No, olvídate, Regia soy yo La mamá de abajo parece la hija de Mariana Porque cada mujer es perfecta tal y como es Pero hay algunas más perfectas que otras, hija Siento que como dice mi mamá La vida se me está pasando por las narices ¿Qué es lo que buscas en tu vida? ¿Cuál es tu meta? La vida a veces te manda sorpresas Y no te queda otra que adaptarte ¡Buenas! ¿Pero cómo se reproducen? ¿Ahora son dos? Todo se chata Todo me pasa Si me quedo soltera Así decía mi amiga Mamita, ¿qué pasa? Señora Eva, primera vez que la veo en mi amiga Mamita, tienes cara de mal paso ¿Qué has hecho, mamita?